y nos presenta un lunes super deportivo categoría 2003-2004 estricas aquí participando en la semifinal de progreso de volver a algo juvenil lunes super deportivo ¿Cuál es tu nombre? Ejeni Iván Juárez Santiago ¿Qué posición juegas? Juego de medio izquierdo medio derecho ¿Cómo te pareció este torneo de la Liga Juvenil de Progreso? Está bueno pero aunque hay muy pocos equipos ¿Más participación? Sí, hay más participación Una invitación a todos los jóvenes de la región para que se inscriban y hagan sus equipos porque hay un buen nivel Sí, hay buen nivel pero como le digo lo que hace falta es como más competencia para que uno se sienta presionado Bueno, mucha suerte y esperamos que remoten el marcador Sí, gracias Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo le presenta a la Juvenil Progreso que está participando en esta gran semifinal de la Liga Juvenil Infantil de Progreso de volver a algo 2019 Bueno, estamos aquí en la Unión Deportivo Leopoldo León en esta gran semifinal de la Liga Juvenil de Progreso de volver a algo con este jugador que suyo nombre es Juan Eduardo Remes Juan Eduardo ¿Qué posición juegas? Defensa central Bueno, ¿cómo te ha parecido la actuación de tu equipo durante el torneo, durante el campeonato? Pues al principio empezamos flojos perdiendo pero después creo que nos dimos la confianza para hacer un buen papel en las semifinales y en los últimos partidos y pues aquí estamos ganando en el global para la semifinal da un paso de estar a la final que es lo que tanto pues cada quien soñamos Bueno, mucha suerte y que sigan ganando para que Progreso de Bergón tenga buenos elementos juveniles como ustedes que dejan en alto los colores de nuestro municipio Lunes Super Deportivo Bueno, estamos aquí con la categoría 2004 Bueno, Progreso y Stickers están jugando aquí en la Unidad Deportiva Leopoldo León semifinales de la liga juvenil infantil de Progreso de Bergón Hidalgo Lunes Super Deportivo de Progreso de Bergón Hidalgo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!